No podemos abandonarnos a un sentimiento que se hace casi costumbre. Cuando nos dicen que hay una mujer que ha muerto, ¿qué sientes? Antes podías sentir horror, podías decir, ¿cómo es posible? Pero los feminicidios en el país van creciendo y esto parecería hasta normal, lo que no podemos dejar que ocurra. Ahora, cuando uno se lo grafica de otra manera, uno ve lo grave del asunto. Estamos en el tercer mes del año y ya son 32 feminicidios. Una organización propone un mapa, un mapa diario de esta clase de casos. Vamos a hablar con Eulogia Tapia, que es integrante del Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres. Eulogia, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida a Fides. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buen día, John. Muchas gracias por la invitación. Sí, soy integrante del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres. El Observatorio es una instancia, es un espacio creada por mujeres activistas que luchan por los derechos de las mujeres y contra toda forma de violencia. Nuestra participación es voluntaria. El Observatorio ha sido creado en 2009 en el marco de la nueva Constitución Política del Estado, pero más desde el 2015 tenemos actividades de carácter permanente, ¿no? Acompañando a las víctimas y familias de víctimas a través del asesoramiento, acompañamiento, procesos judiciales. A veces, cuando es necesario, hacemos mitines, conferencias de prensa. También hemos creado el Tribunal de la Mujer, que es el proceso jurídico del Observatorio, en este tema, ¿no? En este trabajo que tenemos de hacer incidencia hacia las instituciones del Estado, ¿no? Para cuando tenemos que hacer fuerza, digamos, cuando hay problemas de impunidad, cuando hay problemas de retardación de justicia, en casos emblemáticos. Entonces, hemos creado el Tribunal de la Mujer, que sí nos ha dado unos buenos resultados. Tanto es así que tenemos un recorrido en este aspecto. Hoy hemos participado también de las 165 audiencias de la CDH, justamente con un caso, conocidísimo caso de Juana Kispec, como feminicidio político. Entonces, es un poco de nuestro accionar. Señor Logia, tremenda actividad que realiza esto que hoy estamos conociendo, que es el Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres. Entonces, le agradezco toda esta información y me pone la carne de gallina a ver este mapa que ustedes tienen y que lo han sacado, donde miren, es decir, en vez de puntos tenemos cajones, ¿no? Cajones para muertos. Así es. Y empieza en este mapa a graficarse, por ejemplo, que Cochabamba es el lugar con más feminicidios en estos primeros tres meses del año. Le siguen ocho, ocho feminicidios en Cochabamba, siete en La Paz y siete en Santa Cruz, ¿no? Y el tercer departamento es Oruro con cuatro. Los demás tienen a dos y en Pando uno. Este mapa nos hace recuerdo que estas noticias de muertes de mujeres a manos de hombres no deben ser, pues, algo que se lo tome a la ligera. Esto nos vuelve a retomar el verdadero valor de la vida de una mujer. Así es. Hemos ido haciendo acompañamiento con este. El mapa tiene esa finalidad, ¿no? Una finalidad muy expresiva porque muestra cuál es la situación y cuáles son los departamentos. Y en todos estos años lo que hemos visto es el eje central es donde siempre se ha producido mayor cantidad de violencias. Por ejemplo, La Paz los últimos años ha estado liderando, ¿no? Digamos, ha sido un liderazgo de la vergüenza, un liderazgo del dolor, pero ha existido. Lo que está mostrando, estaría mostrando es dónde están, digamos, concentrados los mayores agresores, ¿no? Y eso es lo que hemos podido ver. Ahora, John, yo te digo que esto no es definitivo. Podemos estar hablando en este momento, más tarde ya existe otro. Entonces, nunca un mapa es así exacto. Claro, exacto. Entiendo. Por ejemplo, en este mapa no está un caso de Potosí, que ya existe. ¿Por qué? Porque es de este mes, o sea, es de ayer. Entonces, hay esa situación, esa es la dinámica más o menos que se da el tema de la violencia. Estamos hablando de 33 feminicidios registrados. Vean esta otra tabla, por favor, porque es importante verlo. Dice, víctimas según grupo de edad. Y hay 18 mujeres que han sido víctimas de feminicidio entre 19 y 30 años, y el otro grupo es entre 41 y 60 con 10. Entre 19 y 30 años y 41 con 60. Esto grafica las edades en las cuales han muerto mujeres. Sí. Son las mujeres jóvenes las que principalmente son las víctimas, ¿no? Y tiene también que ver con esta edad difícil, están empezando a convivir, hasta enamorados, ¿no es cierto? Hay niñas a las que les, grupos que les asaltan, las violan hasta matarlas. Entonces, hay toda esa situación y lamentablemente estas cifras no son solo cifras, son mujeres, son personas, son niñas que no tienen por qué haber muerto. Pero están ahí, están en esta lista, no quiero llamar, una lista terrible, macabra, ¿no es cierto?, donde están contemplados. Mira, dice, hay otra lista que dice, actos perpetrados y medios utilizados en el crimen. Son 10 casos de mujeres que han muerto por asfixia, 9 por golpes y traumas, 8 por arma blanca y 5 por arma de fuego. Pero la siguiente filmina habla de extinción de la situación jurídica de los agresores, 4, extinción del caso, hay un prófugo, con sentencia 5, agresor aún no identificado 4 y 18 con detención preventiva. Esa es la situación jurídica de los agresores. Sí. Ahora, en este caso, por ejemplo, estamos encontrando que estos detenidos preventivamente muchas veces empiezan a ser, a defenderse, ¿no?, y no falta abogados que los defiendan y muchos con varios, ¿no?, con sentencia están con libertad. Ese es el cuestionamiento que nos hacemos a los jueces, ¿no?, ¿cómo es posible que una persona que tiene sentencia ya pueda estar en libertad? Y varios de los casos que hemos visto, por ejemplo, han sido denunciados por violencia, pero no ha habido la suficiente protección y han muerto. Entonces, el último caso de Santa Cruz, por ejemplo, ella tenía una audiencia ese día en el juzgado, pero el hombre ha dicho que está enfermo, no fue, y sí fue a matarla. Entonces, hay casos así como el de Sucre, por ejemplo, una señora que murió y le mató a los hijos más este hombre antes de suicidarse. Entonces, él tenía igual una denuncia anterior, varias denuncias, y una denuncia anterior de tres meses. Eso también nos está mostrando de que las instituciones públicas que están creadas para proteger a las mujeres no han cumplido su papel, no le han dado la debida protección, y por esa situación hemos llegado a esa situación, aunque la víctima ha perdido la vida. Entonces, esto nosotros permanentemente vamos diciendo a las autoridades que tienen que esforzarse en proteger a las mujeres. Si han denunciado una violencia y salen sin la debida, sin el debido apoyo, sin la debida protección, entonces no van a volver más y son víctimas, por supuesto, de estas situaciones. Señora, yo le agradezco mucho esta entrevista, señor Logia Tappi, a gusto en conocerla. Además, esta información es muy importante tenerla en cuenta. Búsquenla, por favor, como Observatorio de la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres en el Internet. Y esta información está habilitada para todos. Señora Tappi, muchísimas gracias por estos minutos en Fides. Le mandamos un abrazo y continúen, por favor, con estos datos para recordar la importancia de la vida. Claro que sí, John. Muchas gracias, más bien, por la oportunidad. Y decirles a la población que tenemos que hacer algo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por asistir a esta entrevista.